Hola que tal, como estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, en este vídeo lo que os traigo son productos acabados El volumen no lo recuerdo, con lo cual ya os lo dejaré por algún sitio Y nada, que si os parece, pues empezamos Bueno, os he traído de varias marcas, varias cosas, vale? Y vamos a empezar por ejemplo, por este tónico vitaminado de Garnier Este de aquí, este lleva 200ml, vale? Y dice que refresca y tonifica la piel, que es sin alcohol Bueno, a ver, es un tónico para mi muy básico Algo muy normal, un tónico muy normal Es verdad que refresca, pero bueno, yo creo que todos los tónicos refrescan Y que sea sin alcohol, pues evidentemente es genial Yo no lo volvería a comprar, porque ya digo que me parece súper básico Bueno, seguimos Este desmaquillante de ojos y labios con aloe Yo creo recordar que lo compré en Carrefour Pero no lo tengo muy claro Pero creo que lo compré allí Bueno, no está mal Lleva 125ml Dice que desmaquilla en profundidad Y trata, refresca y suaviza Para todo tipo de pieles Bueno, eso de que desmaquilla en profundidad Bueno, pues le cuesta un poquito Sobre todo desmaquillar por la máscara de pestañas Pero bueno, no está mal La textura es esta No sé si la veis ahí lo que queda Es decir, no es líquida Líquida, es como un poquito Ay, que os la tapo Es como un poquito en crema Y bueno, es bastante, digamos, suave Con la zona de alrededor de los ojos y de los labios Entonces, no es un producto que esté mal Que quizás algún día sí que lo vuelva a reponer Que lo vuelva a comprar Y bueno, hidrata, refresca y suaviza Es verdad que suaviza un poquito por la textura que tiene Así que, la verdad es que no es un mal producto Y no, no, recuerdo que no era No era muy caro Bueno, más cosas He acabado mi desmaquillante waterproof de Sephora Lo saqué en favoritos Es el que ahora mismo más me gusta Más que el de Mercadona Más que el de Yaya Más que el de Carrefour Pero bueno, también es un poquito más Más caro Evidentemente, si lo saqué en favoritos Pues sí que lo volvería a reponer Este es el tamaño Creo que hay un tamaño más grande Uno más pequeñito Por si no lo habéis probado Lo queréis probar O para llevar de viaje Sí, por aquí a la mitad, creo Y no sé si es este y uno más O este es el grande No me acuerdo ahora Yo lo compré además con un descuento Entonces se me quedó súper bien de precio La verdad, por 8 euros Una cosa así No está mal Ay, que se me cae Y lleva 200 mililitros, ¿vale? Entonces lo bueno es que desmaquilla también El maquillaje waterproof Y para el tema de la máscara de pestañas Que por lo menos A mí es lo que más me cuesta Que se me desmaquille Pues va bastante bien Estoy deseando probar el de Mary Kay Que habéis hablado Habéis dicho cosas tan maravillosas de él Que la verdad Estoy deseándolo Bueno Otro tónico Este es de Le Cosmetics De Carrefour Lleva 250 mililitros Dice que lleva vitamina E Para todo tipo de pieles Y refresca y tonifica Bueno Lo mismo Refresca, refresca Como cualquier tónico Y Tonifica Bueno Tonificar, tonificar Pues tampoco se nota demasiado Lo mismo que este Considero que Son dos tónicos muy básicos Que bueno Los podemos digamos Intercalar con otros De mejor calidad Y en épocas en las que no nos queramos Gastar más dinero No nos podamos Pues bueno Está bien Están bien ¿Vale? Pero si podemos Como que yo No sé No los volvería a comprar Por lo Por lo sencillitos Los simples Que Vamos que lo veo muy simple Muy sencillo Muy básicos Vale Otro del maquillante de ojos Hablando ya del de Sephora America y tal Es este de Essence Super chiquitín Este lleva 5 mililitros Pero es que me Me lo compré precisamente Por lo chiquitín que es Para llevármelo de viaje Y bueno Ha sido genial Porque el tamaño es perfecto Y Y la verdad es que Desmaquilla bastante Bastante bien Me ha sorprendido mucho Además también Eso Desmaquilla Productos waterproof Porque yo ya me voy comprando Los desmaquillantes De ojos waterproof Dice Bueno Es este De Down on the beach No sé si pertenece A alguna colección Posiblemente Sí Y Y bueno Que me ha gustado mucho Que la pena es que El tarrito este En el botecito Pues no se puede Reutilizar No sé A no sé que quitemos Esto de alguna manera Pero bueno Que tampoco hace falta Porque También hay botecitos De este estilo Para ponerlo Así que este Sí que lo volveré a comprar Para Te lo llevas de viaje Y tal Y mira Tengo que un poquito Igual No creo que no sale Bueno Que está muy bien La verdad Bueno Una crema Bueno Yo desde Alguna vez lo he dicho Cuando Desde primavera O así Que el sol Empieza A ser un poquito Más fuerte Yo lo que hago Es sustituir mi crema Hidratante Por una Por una Con protección Por una Digamos Sí Con protección solar Pero Alta ¿Vale? Del 50 Concretamente Porque no me quiero repetir Pero bueno Para las que no lo sepáis A mi me salieron Unas manchas En la frente Y encima El labio Precisamente Porque No sé Como que me descuide mucho En ese aspecto Y entonces Pues eso me hizo Recapacitar Y replantearme Como me estaba Que me estaba aplicando Vaya En la cara Entonces Ya digo A partir de primavera Hasta que vuelve a irse Digamos El sol Una cosa como Octubre Un mes así ¿Vale? Yo me sustituyo Mi crema habitual Hidratante Por una de estas De factor protección 50 Esta es de farmacia Pero concretamente Es de farmacia De Donde yo estoy ahora En el apartamento En el En la Pobla de Farnals ¿Vale? Es una farmacia Muy conocida Que se llama Roda Igual tiene algo online Es posible Y entonces Ellos tienen una Pues tienen su propio Su propio laboratorio Donde Donde Hacen estas cosas Y pero bueno Esto me parece Que ocurre en más farmacias Con lo cual Si tenéis una farmacia cerca Pues lo preguntáis Y así pues Os sale más barato Si la hacen ellos Digamos que Si es una marca Más Más conocida Estoy pensando Que no sé si esta es suya O Porque pone Sanker ¿Vale? Entonces ya no sé Es deciros que esta marca Yo no creo que sea suya Ya os diré No Porque si no pondría Farmacia Roda Bueno Pues la compro La compro Allí Y esta está Súper bien ¿Vale? Esta es 50 Protección muy alta Como veis Ya la he abierto Y todo Para Para sacar Todo el producto Y Y bueno Es un poquito Dice que ya Pro vitamina B5 Y vitamina E Para mi Se queda un poquito Como Densa Entonces Como ya veis Que esta está acabada La siguiente que compré Es Una textura más ligera ¿Vale? Entonces ya os la enseñaré Cuando la acabe Porque es la que estoy utilizando Ahora Pero Ya digo Yo recomiendo Este tipo de cremas En cuanto Pega Bastante El sol Sobre todo si tenéis problemas Pues eso de que os salgan Algunas manchitas O algunas Imperfecciones Vale También he acabado El El Gel Purificante De Oriflame Este El Y bueno Este lleva 150 mililitros Estoy Todavía probando Productos Estoy acabando Más bien Productos de Oriflame Que Bueno Me los envió Ángeles Vegara Desde aquí Un besito Para que Para que Los probara Yo Y bueno Y que diera Mi opinión Sobre ellos Ya hice un vídeo Hablando De todas las cosas Que me envió Las Lo tenéis en Bueno Os lo dejaré En la cajita De información El link Directo Al vídeo Por si os interesa Dije Dije Que este Me gustaba Y es verdad Me gusta Además es tónico A la vez O sea Que nos evitamos Un paso Y a mi Eso me ha venido Súper bien Me has estado Utilizando este Pues no me he aplicado Tónico Es muy suave No agrede nada A la piel Es muy bueno Con la piel Muy suave Ya digo Y El olor A árbol de té A mi Me gusta Mucho Para las pieles grasas Por ejemplo Está muy bien Es un producto Que está bastante bien Si que es verdad Que purifica Te da esa Purifica Quiero decir Te da ese frescor Del árbol de té Y entonces Bueno Está bastante bien Aunque veáis Que el tamaño No es muy grande La verdad es que Ha cundido un montón Porque se necesita Muy poquita cantidad Entonces Yo lo he estado utilizando Cada día Me ha durado Bastantes meses Así que Bien Es un producto Que está bastante bien Como digo Bueno Os voy a enseñar Este que está Pobre hecho polvo Que Mirad Esto ha sido Porque es que Tenía que coger De las dos partes Esto es de Jerovital De Una crema Anticelulítica No me quiero extender Mucho con estos productos Cuando los enseño Porque me sabe mal Porque no los podéis conseguir Bueno No los podéis conseguir A ver en teoría ¿Vale? Porque en Europa Creo que no se comercializa Bueno En Europa En España Es que no sé Donde se venden Porque creo que No sé si en Francia Bueno En España No los podemos conseguir Que yo sepa Con lo cual Bueno Me parece una maravilla Porque son todo De productos naturales Y me traje Un mogollón Por eso en productos Acabados Siempre voy sacando Algunos Y aún me quedan Unos cuantos ¿Vale? Pero como digo Pues como no No es fácil De conseguir Pues tampoco quiero Extenderme mucho Son productos muy buenos Tanto de cuerpo Como de cara Y nada Que yo Para que lo veáis Para que os recuerde Que si tenéis la oportunidad De verlo De conseguirlo Pues que yo Si que lo recomiendo Todos los que estoy probando Me están gustando un montón De hecho Los saco directamente A favoritos Pues os lleva extracto De De Un montón de hierbas De tal Y Muy bien Va super bien Este lleva 200ml Bueno y estoy dejando Ya para el final Vale Bueno me falta Esto que no lo he dicho Vale Esta crema Que está un poco guarra ¿Vale? Es que Es el De L'Oreal El sublime Bronze Este Como se diga ¿Vale? Que tiene dos partes Una es No sé si lo apreciáis No sé si va a ver ahí Como que esto es Para broncear ¿Vale? Más oscurito Y este más claro Entonces Fijaos Está muy sucio Ahí Tenéis dos agujeritos Y entonces sale Esta parte Y esta parte Y entonces cuando nos lo ponemos En la mano Se juntan las dos partes Bueno se juntan La juntáis vosotras Vale Entonces Juntáis Como salen de las dos partes Juntáis ¿Vale? Y lo aplicáis Me llama mucho la atención Pero De hecho Está sin Casi Bueno Si que está sin acabar Lleva 30ml Que no se me olvide Y bueno Se supone que es O sea La crema Es cuidado Hidratante Buen tono Y luego Cuidado Autobronceador Tono duradero Bueno Como veis Ahí salen las dos partes Como os decía A mi no me ha gustado Demasiado Esto es un invento Extraño No sé La idea no está mal Pero Primero la textura La textura Para pieles grasas No me parece nada Nada apropiada Y luego Que el tono este Es súper fuerte Yo no recuerdo Si había otro tono El tono este Que se pone Al bronceado Es súper fuerte Ya digo No recuerdo Si había otro tono Más clarito Pero este Desde luego A mi me va fatal No sé si Bronceado natural Pues puede ser Porque bronceado natural Y tiene Dos puntitos Habrá algunos Incluso más oscuros Pero bueno A mi no me ha ido bien No sé Es carete Es un producto así Caro Y no No me ha gustado Si que te da un aspecto En el momento Pues eso Como con más color Pero no se lo ve artificial Y para el precio Que tiene La textura Y tal A mi No me ha gustado Bueno y ya he dejado Ya Cinco desodorantes Cinco desodorantes Para deciros Que no me gusta ninguno A ver Os voy Os voy enseñando Vale Os enseño este Rexona tropical Bueno Bien A mi es que en verano También os lo he dicho Que me repito Pero por si acaso No lo sabéis O no O no me seguís Desde hace tiempo Pues me gusta en verano Utilizar de spray Porque me refrescan más Bueno Ahora diré Porque también tengo de rolón Claro Este dice que la protección Es long lasting De larga duración Lleva 200ml Y bueno En verano Pues todos nos quedan Bastante cortos Creo yo Y bueno De entre los que tengo Pues este es de los que más me gustan Pero tampoco Para ser Rexona Para ser Pues eso Todo el rollo Pues si La fragancia tropical Huele muy bien No lleva alcohol Yo siempre busco Que no lleven alcohol A poder ser Dice que 48 horas De 48 horas Nada Y bueno Que para eso Que tampoco Que bien Pero que No puedo deciros Que este desodorante Me encanta Entonces Que igual lo vuelvo a comprar Pues por eso ¿No? Por Porque refresca Porque el olor es bueno En fin Bueno Este El de Nivea El invisible Este Para blanco y negro ¿Vale? Para que no deje marcas ¿Vale? Que a veces nos pasa con la ropa También dice 48 horas A mi no me lo parece Y nada Pues ya veis que este Uy que fuerte está Este es el rolón Este lleva 50 mililitros Y bueno Dice anti manchas amarillas Antitranspirante Antitranspirante Es verdad Es verdad que no deja manchas Huele bien Huele a limpio Pero Nada del otro mundo Con lo cual Nada Este Claro Un desastre Consum De consum Eh 50 mililitros Un desodorante Dos básicos De consum Tampoco huele mal Pero vamos Que es súper básico Hasta el formato Todo Plasticoso No sé Nada Pues lo compraría En algún momento No sé No me ha gustado nada Luego tengo este Que he gastado Que es de Spray Vale Este De Spray Que es de la Ya 50 mililitros Ahí Y es de Adolfo Domínguez Pero es de la Colonia Es del perfume Este U O como lo queramos llamar Es que no sé como Se llama Y No lleva gas Pone aquí Pero sí que lleva Claro Como lleva el perfume De este De aquí De la misma Gama Pues Lleva alcohol Con lo cual Si nos depilamos Pues vemos las Y nos lo aplicamos Pues vemos las estrellas Vale Pero huele súper bien Y bueno Me lo he llevado de viaje Por el tamaño Y muy bien Es decir Olor muy bien Durabilidad Pues tampoco Nada El otro jueves Y bueno Luego os he dejado Para el final Este de aquí Que es un poquito Más especial Este de aquí Que es de farmacia Este lleva 50 minutos También Es Martiderm No sé Si será la marca Esa Dice No O Martiderm Driosec Bueno Que sepáis Más o menos Cuál es Este es Antitranspirante Corporal Y es que Este lleva Ácido salicílico Y Cloridróxido De aluminio Doble efecto Antitranspirante Desodorante También sirve Para las ingles Es Es para controlar La hiper La hiperhidrosis Que es la sudoración Excesiva de axilas E ingles Y eliminación Del mal olor Acompañante Vale Entonces lleva Su efecto desodorante Dice que hay que Aplicárselo por la noche Sobre la zona Afectada Y dejar secar Durante unos segundos Bueno Yo Fui a la farmacia Por este A pedir un desodorante De este tipo Porque me iba a Tailandia En Tailandia Era verano Junio 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 Creo que era En verano Hace un calor insoportable Allí De hecho Nos hizo cuarenta y tantos grados Entonces allí Empiezas a sudar Como un pollo La verdad Y entonces quería algo Pues que no Que no Que me evitaran Pues en parte Esa sudoración Excesiva Vale Además es que Como no podías enseñar Los hombros Pues tenías que Con camisetas así O de manga Corta O tal Entonces las axilas Ahí como más tapadas No sé Y pues no me funcionó Para lo que yo quería Vale Si que lo veo Pues un poquito De mejor calidad Que los que os he enseñado Antes Y que es verdad No me costó tampoco barato No recuerdo el precio Porque hace un montón de tiempo La verdad Pero de hecho Es que lo dejáis apartado Porque cuando vine del viaje Pensé Tampoco me gusta mucho Y lo dejo ahí No sé Y ahora lo he retomado Y lo he acabado Vale Entonces bueno Que no O sea El desodorante es antitranspirante Que funciona Bien Digamos En situaciones normales Pero para lo que Por lo menos Yo os he comentado Pues no No me funcionó Bueno Y ya está No me enrollo más Nada Espero que Os sirva de algo Algo que os he comentado Que para eso Están estos vídeos Que cualquier cosa Como siempre os digo Me la dejéis en la cajita De información Os recuerdo Que estoy de sorteo El sorteo de verano Que os dejo también El link en la cajita De información Para que echéis un vistazo A los requisitos Y todo eso Que os animéis Que os espero por ahí Y nada Y que también os espero Por supuesto En el siguiente vídeo Un besito Chao